Hola amigos, ¿cómo están? Quiero mostrarles aquí con nosotros como viste en estos días de mes de junio, ya llevamos varios días que está lloviendo mucho, les voy a mostrar un poquito, hay días que llueve todo el día y hay días que solo empieza a llover en ese de las dos de la tarde. Bueno, así es como ha estado el clima el día de hoy, aquí por donde nosotros vivimos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y hasta la próxima en otro video. Gracias. 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 Gracias.